Y esta canción se llama... ¡Comerciante! 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 ¡Párate! ¡Ey! ¡Vuelvanse! 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 ¿Dónde están los empresarios? ¡Cacerito! ¡Cacerito! ¡Aquí volvimos! ¡Muy a mi! ¡Cervezas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cervezas arriba! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu chenuita! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Me vaya a inspirar! ¡Vuelvanse! Yo soy comerciante y me levanto a los mañanitos Para llevar dinero para mis caseros Llevando mi merck y todas las cosas Pregúntate a seguir, cosita quieres comprarme Me vendo mi cariño, mi corazón sí Me vendo mi cariño, mi corazón sí ¡Cantamos el mundo! Digo a la tía, voy a cantar, para ser tuya de mi casa Llevar la mano a mis hijos, con cariño me espera Digo a la tía, voy a cantar, para ser tuya de mi casa Llevar la mano a mis hijos, con cariño me espera ¡Muévanse! 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 ¿Dónde están los empresarios? ¿Dónde? ¿Dónde? Importadores desde China ¿Dónde están los importadores de Tailandia? ¡Bájate producciones! ¡Bájate! ¡Producciones! ¡Bájate! ¡Producciones! ¡Y con sonido! ¡Real! ¡Finger Internacional! ¡Buena Finger! ¡Este grupo de naciones! ¡Cuántamos del monte! ¡Como dice él! Yo soy empresario, y me levanto a las bañanitas Para llevar mi merca a todas las feras Llevando mi mergui para mis caserías Pregúntate a Seri, qué cosita quieres comprar Te vendo mi cariño, o mi corazón, sí Te vendo mi cariño, o mi corazón, sí Día, de día voy, me canto Para el sustento de mi casa Llevando el mar a mis hijos Y con cariño me espera Día, de día voy, me canto Para el sustento de mi casa Llevando el mar a mis hijos Con cariño me espera ¡Cacerito! ¡Cacerita! ¿Qué cosita quieres comprar? ¡Eres mi cariño! ¡Con mi corazoncito! ¿O quieres quitar? ¡Invasiones! ¡Y magma de producciones! ¡Un sonido legal! ¡Bien real, compadre! ¡A la Finger Internacional! ¡Eh! ¡Eh! Viva, tranquila, voy, me canto Para el sustento de mi casa Lleva la cara a mis hijos Y con cariño me espera Y ahora, tranquila, voy, me canto Para el sustento de mi casa Lleva la cara a mis hijos Y con cariño me espera Y esta es la cumbia internacional, la cumbia bravanza Arriba la cerveza, cerveza arriba, hey, hey, cerveza arriba, hey, hey, cerveza arriba Para todos los empresarios, de Aspicio en Pozalmonte, con mucho cariño ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? ¡Ahí!